La presidenta de Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó que durante la gestión 2017 se incautaron 384.4 toneladas de papa provenientes del contrabando y en lo que va del año 31 toneladas. De este comiso corresponde casi el 80% a La Paz. El ingreso se realiza por el lado del Perú, entonces vamos a fortalecer todos los caminos que son circundantes especialmente a la frontera con el Perú, el tema de desaguadero. El ejecutivo de la FESUDCC, Johnny Pardo, señaló que el contrabando afecta de sobremanera a los productores campesinos. De un tiempo a esta parte ha crecido considerablemente lo que es la producción agrícola por los cuales están prácticamente ya saturados en los mercados y encima de eso tremendamente nos afecta lo que es el contrabando y asimismo también el ingreso legal de algunos productos cuando ya existe de esos productos en los mercados ya saturados acá en Bolivia. Ante esta situación, tras una reunión interinstitucional, se llegaron a dos acuerdos. El primero consiste en darles a los dirigentes campesinos las rutas por donde está la aduana nacional y la segunda implementar un formulario para identificar la producción nacional. Esta propuesta del ministerio a la cabeza entre hermano ministro y el SENASAC establece que se pueda realizar un formulario que prácticamente a nosotros nos garantice que es la producción por parte de los municipios.